El fenómeno de los vivancos llegó hasta el festival Puerta al Mediterráneo en Mora de Rubielos. El virtuosismo y la espectacularidad estaban asegurados. Es un lugar maravilloso, la verdad. Estábamos imaginándonos aquí en la Edad Media, que nos metemos aquí y no nos pueden atacar nadie. En la Edad Media igual no, pero estos hermanos perfectamente podrían salir de un pasaje bíblico, atentos a sus nombres. Hola, yo soy Joshua. Yo soy Elías. Judá. Israel. Yo soy Cristo. Tras 12 años de gira y dos millones de espectadores, presentaron Los Vivancos Live, un espectáculo que reúne los mejores momentos de su carrera. Vengo desde Valencia para verlos, sí. Hemos hecho 220 kilómetros de Tortosa para venir a verlos. Yo ya los he visto el año pasado en Valencia, en el Olimpia, y me gustaron bastante, entonces por eso repito. En este marco incomparable del Castillo de Mora es algo espectacular ver todo esto. Sí, bueno, es un trabajo de grupo, pero sí que es verdad que cada uno es un poco más especializado en danza clásica, por ejemplo, Cristo, José en el flamenco, Elías pone las ideas, Judá, la parte más musical. Entonces, es un trabajo en grupo, pero a la vez poniendo cada uno su mejor talento, digamos. Si hablamos de talento, está claro que estos hermanos van sobrados. ¿De dónde les vendrá el arte? Nuestro padre nos enseñó a tocar música a la vez que bailar, flamenco con artes marciales, algo totalmente fuera de lo normal, digamos. La verdad es que se vive con muchísima pasión, es un trabajo que es un sueño hecho realidad. Nosotros desde pequeños queríamos hacer esto. El show que proponen combina danza, música en directo, equilibrismo y hasta humor. Una fusión que viene escrita en su ADN. Y es verdad que hemos cogido de diferentes culturas la parte más espectacular del show americano, la parte más artística del arte europeo. Y no es algo que hemos querido fusionar, es algo que ya llevamos dentro nosotros. Pues justo estamos en medio de la gira de nuestro espectáculo de Blancos Live. Tenemos que ir a China, tenemos que ir a Rusia, bueno la gira da para mucho. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante vamos a estar ahí. Esperemos que sea mucho, porque público entregado tienen de sobra. Aparte de que son buenos bailarines, tienen otras actitudes. Lo hacen fenomenal, tienen mucha fuerza. Son las propuestas del Festival de los Castillos de Aragón. Exhibiciones artísticas inolvidables en ambientes fuera de lo común.